Imágenes como estas de la mañana del sábado 13 de abril en las que la visibilidad es escasa hicieron que más de 10 vuelos que debían aterrizar en Lanzarote fueran desviados a Fuerteventura y a Gran Canaria. Este fenómeno también impidió despegar a los aviones que estaban en la isla. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, explica a Lancelot Televisión en qué consiste este fenómeno. Se ha debido al fenómeno de niebla de abvección. Es un tipo de niebla que se forma cuando una masa de aire que es más cálida, relativamente más cálida, y se desplaza por una superficie que es más fría, que en este caso es el mar, pues se satura esa masa de aire y se forma la niebla. Como digo, se denomina niebla de abvección y en este caso en Canarias se ha dado por esa masa de aire continental que hemos tenido con origen africano, se ha desplazado sobre el océano circundante en Canarias y ha producido que esa masa de aire se sature y forme lo que es esa niebla. Una de las características necesarias es que el viento no sea muy intenso. Normalmente se producen con un viento alrededor de entre los 10 y 15 kilómetros por hora porque si el viento es muy intenso esta niebla se disipa. Y además como no ha sido muy persistente porque a medida que ha aumentado lo que es la insolación, el calentamiento diurno, pues la niebla se ha ido disipando. Algo poco habitual que se da sobre todo en otoño y primavera, señala Suárez. En cuanto a las temperaturas que nos espera para esta semana, explica que volverán las temperaturas típicas de la primavera. Es que hay un descenso de temperaturas, va a ser quizás la variable más representativa o de mayor interés porque venimos de un episodio de altas temperaturas. Ya desde la jornada de hoy no tenemos avisos por temperaturas elevadas y sin embargo tenemos todavía temperaturas altas para la época del año que no llega al umbral de los 34 grados, que es el umbral del aviso amarillo, pero van a ir descendiendo con el paso de los días, probablemente al final de semana, en torno a jueves o viernes, que las temperaturas sean ya más típicas para la época del año. Otro suceso que se conocía durante el fin de semana fue el rescate de la policía local de Arrecife. En la tarde del miércoles pasado a un hombre de unos 29 años que se quedó atrapado durante casi 5 horas tras caerse en unos tanques de depuradoras situados en la zona industrial de Argana. Los bomberos, por otro lado, acudieron en la tarde del sábado al centro de menores de La Santa a causa de un incendio que se cree que pudo ser intencionado. Fueron estanterías, cosas de limpieza y cuando llegamos creíamos que también había un cuarto de luz, pero bueno, nosotros apagamos y empezamos a acostumbrar la atención del cuarto de luz y todo funcionaba. Quedó honesto en esta anécdota, pero ya casi a la semana pasada fueron colchones, esta semana son actos vandálicos dentro del mismo centro y que realmente día sí y día también nos están haciendo este tipo de incidentes. Aunque este no fue el único, en la madrugada del sábado un vehículo se incendiaba en La Graciosa tras impactar contra un muro del parque infantil delante del centro de salud. Un incidente que se pudo sofocar ya que no fue algo a gran escala. La primera intervención, por supuesto, mientras sí, pero si es un incendio de grandes dimensiones, igual que aquí tiramos de otro, tenemos una moto de agua y una sodia en Órsula, automáticamente cojan y vengan a apoyar, pero lo más importante es la primera intervención para que no llegue a más, pero lo que ahora mismo en breve, en cuanto lleguen los camiones, uno de los camiones de aquí se desplazará a La Graciosa, que además incrementará el parque móvil y más seguridad para la gente de La Graciosa. También un delfín fallecía ayer domingo 14 de abril en la playa de Las Conchas, en La Graciosa. El mamífero fue sacrificado ya que no se pudo devolver al mar debido a que sus latidos eran cada cuatro segundos y en el mar se le hubiese condenado a morir ahogado. Una situación que no es extraña y que puede ocurrir cuando un delfín se sale de su ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!